Hace seis años yo me salió un callo en un dedo y lo hice, lo hice, leí porque como todo el tiempo uno piensa que las cosas nada le van a pasar, también hice una bolsirilla, comencé a darle largas, terminé amputado a los cinco dedos por ese callo, por culpa de la diabetes, que ese es el problema básico. Ya tengo seis años y tres meses de estar batallando con esto, hasta ahorita me siento bien. Este es el caso de Roger Bogantes, un empresario de Pérez Celedón quien tiene diabetes. Debido a esta enfermedad le amputaron en el pie derecho los cinco dedos y le quitaron el hueso de dos dedos del pie izquierdo. La vida le cambió drásticamente, pero como él mismo lo dice, para bien, dejó el licor y aprendió a comer sano. Para mí ha sido algo muy duro, digamos, primero una de las decisiones que tuve que tomar en mi vida fue retirarme totalmente de licor, esas cosas, digamos, tengo seis años y tres meses de no tomar licor, retirarme de muchas cosas, digamos, dejar el azúcar, para mí fue algo que es difícil para mucha gente. Y mi vida ha sido totalmente diferente, estar en sillas de ruedas, estar en los hospitales, salir, pasar un mes, dos meses en sillas de ruedas, volver a levantar, andar con bordón, ahora ando sin bordón, pero de vez en cuando yo lo ocupo, digamos, depende de las partes que yo entre, tengo que usarlo. Ya son seis años de aprender a sobrellevarla. Ha tenido que realizar un sinnúmero de viajes a San José para ser atendido y hasta estuvo en Cuba recibiendo un tratamiento especial. Cansado, sí, porque son muchos años de estar en eso, viajando dos, tres veces por semana, a veces a San José, a veces uno, dos meses al mes, todo el tiempo, son seis años y resto, estuve hasta en Cuba, estuve 15 días haciéndome un tratamiento y la vida ha sido así, digamos, ya uno se va acostumbrando a esto. Este vecino de barrio Los Pinos afirma que a sus 56 años de edad se siente muy bien, pero que no se puede descuidar. Actualmente estoy muy bien, gracias a Dios, pero a tratamientos que cuidándome lo último, con las comidas, con muchas cosas, llevando una vida tranquila, porque el azúcar a la par de esto, digamos, de la diabetes, el problema más es el estrés de la persona, cómo viva, cómo está, cómo se sienta, eso es el peor problema, digamos, que hay para esto. Roger tiene que inyectarse todos los días en la mañana y en la noche tomarse una pastilla, por eso en este 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, aprovechó para hacer un llamado a la población para que estén muy pendientes de su salud. Bueno, primero, uno de los consejos que yo le diría mucho es que primero que tienen que cuidarse. Yo tengo seis años de estar en esto, digamos, después, bueno, a mí me diagnosticaron esto a los 35 años. Si yo hubiera hecho caso en ese tiempo, no estuviera, o sea, no me hubiera pasado nada. Pero ahí tenía que pasar las cosas que tenía que pasar, pasan, no queda más. Yo, este, le digo a la gente, es cuídese, esto es de todos los días. Yo hoy estoy bien, pero la diabetes es una cosa, mañana, y entre cinco días, usted me ve, puede ser que esté en silla rueda otra vez, porque es lo mínimo, un clavo, una, lo que usted le meta, digamos, cualquier cosa, son tres, cuatro, cinco días y está infectado otra vez. El Día Mundial de la Diabetes fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en 1991, como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo.